Primero, hemos actualizado el nombre de la enfermedad. El nombre chino para la COVID-19 ha sido cambiado de nueva neumonía por coronavirus a nueva infección por coronavirus. Segundo, hemos fortalecido los sistemas de vigilancia y detección temprana de la enfermedad. Tercero, hemos cancelado las pruebas masivas de ácido nucleico. Cuarto, hemos ajustado la gestión de las infecciones. Los pacientes con COVID-19 no deberán realizar cuarentenas obligatorias. China dejará de rastrear los contactos estrechos y de determinar áreas de alto y bajo riesgo. Quinto, durante un brote epidémico se podrían tomar medidas temporales de control preventivas basadas en la disponibilidad de recursos médicos y la tasa de infecciones. Además, China ha ajustado sus políticas de ingreso y salida del país. Desde el 8 de enero se ha dejado de solicitar que los pasajeros recién llegados al país realicen una cuarentena. Igualmente, todavía deben presentar los resultados negativos de una prueba de ácido nucleico 48 horas antes de viajar. También se ha normalizado este domingo por la mañana el viaje entre Hong Kong, Macao y la parte continental de China en varios de los puntos de conexión. A medida que China relaja las restricciones a los vuelos internacionales, han surgido preocupaciones respecto a los riesgos presentados por los casos importados causados por las variantes de Omicron XBB. Un experto del Centro Chino de Control y Prevención de Enfermedades indicó que estas subvariantes no causarán epidemias a gran escala en el país en las circunstancias actuales. Los individuos recientemente afectados con las subvariantes BA 5.2 y BA 5.7 producen hasta cierto punto anticuerpos que los protegen de las subvariantes XBB. La protección podría durar hasta alrededor de 6 meses en algunos individuos. Por este motivo, las subvariantes XBB no provocarán una epidemia a gran escala en China.